Quizá deberías limpiarte con Radaway antes de que se te caiga el pelo Oiga La AID Joder, ese depósito que encontraste tenía una tecnología de la leche Pero la creme de la creme es el tejido de polímero balístico Es ligero, tiene una gran resistencia y parece ropa normal y corriente Tengo algunos en stock, pero dame tiempo Tengo todo tipo de ideas Enséñame lo que tienes Esto es lo que tengo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver al jefe. Gracias por ver el video. Jack, el nuevo está aquí. Un momento, un momento. Solo tengo que... Maldita sea. No, no. Todo eso es histeria popular. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Buena suerte. No, no. 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 No. Esto es propiedad privada. ¡Saludos! No puedes estar aquí. Es mejor que te vayas. Me envía Edward Deegan. Busco un paquete desaparecido. Ah, eres el tipo nuevo. El paquete. Creemos saber dónde se encuentra. Los tipos que dispararon a Ben están atrincherados en la Parsons Creamery, al norte. Gracias por tu ayuda. Vale, si nos disculpas, tenemos que recuperar un paquete. Claro. Oye, ten cuidado. Es muy raro que se hayan quedado tan cerca. Unos saqueadores normales habrían cogido el botín y se habrían largado. Es como si estuvieran estudiando este lugar o algo así. No veo el momento de que te los cargues. No veo el tiempo. No veo el tipo de API. Sí. No veo el tiempo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.